Sí, soy muy satisfecho por el apoyo que tuvimos el día 24 en las elecciones, pero tal como he dicho en mi intervención, a la vez, pues, asumiéndolo con más responsabilidad si cabe, ¿no? Que la gente de tu pueblo, la gente más próxima, la gente que te conoce bien, te apoye de esta manera, pues eso no deja de ser, pues, como digo, un reto, y voy a intentar, pues, redoblar los esfuerzos, si cabe más de los últimos cuatro años, así como también he dicho que me comprometo a intentar demostrar que las mayorías absolutas no son ni buenas ni malas, que todo depende de cómo se utilicen. Pienso seguir intentando buscar el acuerdo, el consenso, si es posible, y hablando mucho y escuchando todo lo que sea necesario a cualquier vecino de Calanda o a cualquiera de los concejales que se sientan en este salón de plenos. Somos un equipo de gobierno que continúa, por lo tanto, pues, vamos a continuar trabajando en el desarrollo de nuestro polígono industrial de la Fuenzalada. Tenemos en estos momentos encima de la mesa una propuesta muy interesante de una empresa que se quiere instalar en la parcela que tenemos disponible, por lo tanto, eso nos obliga a pensar ya en futuras ampliaciones, el empleo, el trabajo, conseguir que los ciudadanos de Calanda y de la comarca puedan trabajar aquí sin tener que marcharse es nuestro principal objetivo, junto a no dejar a nadie tirar la cuneta, a intentar buscar solución a los problemas de aquellos ciudadanos que peor están pasando por la maldita crisis que nos lleva azotando tantos y tantos años.